No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esta noche entre tus brazos caí en la trampa Pasaste a la tendida seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver como es el amor Que vuelve a que no toma calidad Pobre tonto Creído seductor Que fui paloma Por querer ser Gabilán Amiga, hay que ver como es el amor Que vuelve a que no toma Gabilán Pobre tonto Pobre tonto Creído seductor Que fui paloma Por querer ser Gabilán Fui pagando lentamente Tu vestido Tu vestido Y tú no me dejabas mirar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte Al mirarte me sentí Desengañado Y tú no me dejabas mirar Pobre tonto Pobre tonto Pobre tonto Que fui paloma Pobre tonto Por querer ser Gabilán Pobre tonto Pobre tonto Gracias por ver el video.